Lo traicionaron y el mismo gobierno fue quien lo quiso parar. Anuel e Ibai se van a ver cara a cara para poder platicar sobre lo que pasó en el stream que hicieron, en el evento que hicieron en el Bernabéu, que por si no lo recuerdas, hubieron problemas técnicos porque Anuel llegó tarde y su voz al parecer no la pudieron configurar a tiempo y sonó así. A ver, cuando yo empecé a ver que él se estaba quejando de que la voz no sonaba como él, yo dije, ah, qué exagerado, seguramente no le gustó como sonaba y decía, esa voz quién sabe de quién es, porque mía no es. Pero ya escuchándolo, la verdad sí le creo que esa voz no es suya. O sea, dudo mucho que alguien, ya no digas que un cantante profesional tenga esa voz, que una persona común tenga esa voz. A nadie le salen tantos gallos por segundo. Entonces, bueno, teniendo eso, obviamente él se quejó. Luego salió el meme este de que le dijo pescadicho a Ibai o robabicho, quién sabe cómo le dijo. Entonces, bueno, a raíz de eso, Ibai lo invitó para poder platicar. Concretamente creo que se van a ver en la casa de Ibai para poder platicar y creo que va a ser un stream bastante interesante, una plática bastante interesante. La gente ya está haciendo burla de que él en la historia donde platica un poquito eso. Anuel está un poquito como justificándose todavía. Está como en plan, ya hablamos desde ayer y nos dimos cuenta de que el error fue de técnicos que no son de nuestros equipos, en el stream y en vivo también. Tampoco llegué ninguna hora tarde e Ibai le decía una cosa y mi otra. O sea, como que se sigue justificando, ¿no? Es como, bueno, a ver, ya Anuel, ya, van a platicarlo. Ahí vas a tener tiempo para aclararlo, pero como que se ve que sí se quedó como rayado un poco con el tema. Entonces, bueno, ojalá lo puedan discutir. Y miren, estas son las formas correctas, las formas maduras, las formas sanas de resolver problemas. Platicándolo, llegando a un acuerdo, hablándolo y ahí queda. La verdad, muy bien por Ibai, muy bien por Anuel. Ojalá sea un éxito y más éxito sería que se empezaran ahí a agarrar a madrazos, ¿no? Estaría bueno, pero no creo que pase. Tal vez en la velada 5, ¿no? Anuel contra Ibai estaría buenísimo. Luego se viene una noticia que era obvio que iba a llegar, pero pues la verdad es que sí. Donald Trump, como saben, acaba de tener un incidente en el que le dispararon en la oreja y acaba de salir evidencia o, bueno, pruebas que apuntan a que tal vez el mismo servicio secreto fue el que atentó contra él, lo traicionaron y el mismo gobierno fue quien lo quiso parar. Aquí la verdad es que sí está un poco fuerte el tema porque ya se sabe que hay otras cosas fuertes que han involucrado acontecimientos importantes en Estados Unidos donde se cree y hay evidencias muy fuertes de que acontecimientos muy fuertes, como por ejemplo lo de las... o por ejemplo el asesinato de John F. Kennedy, en donde se cree que el mismo gobierno fue el quien no lo quería. Y es que, a ver, te voy a platicar desde el punto de vista de las personas que están haciendo esta conspiración o que lo creen, ¿ok? No son mis palabras, pero es como ellos lo ven de esa manera. Que la verdad yo tampoco lo veo tan loco, pero bueno, vamos a hablarlo. Lo que estas personas creen es que, a ver, Joe Biden es una persona que no puede ni hablar, literalmente. Se le va la onda, está muy todo loco ahí. Entonces, pues te conviene, tú que eres una persona que estás en el poder, te conviene tener a una persona como Joe Biden, pues ahí, controladita, que haga lo que tú le digas, que le dices, oye, salta, salta, que vete para acá, vete para acá. Y de repente llena a Donald Trump diciendo que va a cambiar el país, que lo va a regresar como era antes, tirando mierda y siendo una persona que está... o sea, le gira mucho. Te gustará o no te gustará a Donald Trump, pero vaya, es una persona inteligente y que, bueno, va a empezar a mover. Y que obviamente estas personas que están cómodas controlando a Joe Biden, pues no les va a gustar que esté él. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues planeas un atentado en el que, pues mueves las piezas para que todo se quede y terminen atentando contra Donald Trump. Y tú, bueno, tú dirás, bueno, ¿en qué te basas para decir todo esto, no? Persona conspiranoica. Pues bueno, hay cosas como que, por ejemplo, una hora antes de que la persona que hizo el atentado lo cometiera, que digo, al final falló, pero bueno, o sea, fue por centímetros, bien le pudo haber dado en la cabeza, en el mero centro, en la oreja. O sea, la verdad fueron centímetros de diferencia. Esta persona ya había sido avistada con una mira telescópica y con, bueno, cosas raras en su mochila desde hace una hora. Y de hecho, 10 minutos antes ya se había alertado de que había un problema y que probablemente algo iba a pasar. A lo cual el servicio secreto de Donald Trump dijo no pasa nada, que siga. Y al final terminó pasando eso. Entonces, definitivamente, mira, aquí la teoría es si realmente decidieron seguir porque creyeron que era una broma o creyeron que no era importante. O realmente quisieron que acabaran con la vida de Donald Trump. Pero lo que es un hecho es que sí avisaron con una hora de anticipación y luego con 10 minutos de anticipación de que pasara que algo raro estaba pasando. Eso sí es indudable. Ahora ya queda en nosotros pensar si fue a propósito o no. Pero pues oye, si hay una amenaza así de fuerte, pues lo normal sería acabarlo, ¿no? Ahora, también entiendo que este tipo de amenazas las han de recibir en cada evento. Cada vez que pisa afuera de su coche, me imagino que habrá una amenaza de que hay una persona que lo quiera atacar, lo que sea. Entonces, pues ahí está el tema, ¿no? Ya tú decidirás en qué teoría creer. Pero sí está bastante fuerte porque te digo que no es la primera vez que se sospecha fuertemente de que el mismo gobierno atenta contra ellos mismos por intereses políticos o por intereses de personas muy poderosas. Luego, Bianca Sensori, que mira qué pésimo nombre tiene porque de Sensori no tiene nada. Acaba de ser detenida por enseñar los pechos en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Para quien no lo sepa, esta mujer de 29 años, que es una arquitecto australiana, bastante guapa, bastante voluptuosa, es la actual novia de Kanye West. Pues bueno, se le descubrió portando ropa muy transparente, muy pegadita, donde se le veían los pechos prácticamente completos. Pesón, todo se veía. Y pues al parecer en Los Ángeles no puedes hacer eso. Lo cual me parece un poco extraño porque luego Los Ángeles es el típico lugar donde vas a la playa y ves a personas así topless que les vale madres. Pero pues al parecer no. Eso es más europeo. En Estados Unidos, pues eso no se puede hacer. Y creo que el problema no fue tanto por las chichis, sino que fue por la parte de abajo. Que eso ya es pues literalmente exponerte ahí. Y al final la van a meter, la van a catalogar como sex offender. Sex offender es literalmente de los peores títulos que puedes tener. Al final a ella le va a dar igual porque, o sea, sí, va a ser sex offender, pero ¿y qué? No es como que va a pedir trabajo. El problema de ser sex offender es que tú vas a pedir trabajo en cualquier lugar. Ven tu historial y ven que eres sex offender. O sea, sí, una persona que ofendió sexualmente a las personas. Y obviamente te tachan de, o sea, olvídalo, nunca vas a tener trabajo de nuevo. Pero bueno, a ella pues le va a dar igual porque digo, es novia de Kanye West. Me imagino que no. Problemas de dinero no va a tener. Pero pues sí está muy loco, ¿no? Y oye, igualdad, la verdad. Si un hombre va y se saca ahí los huevos, lo meten en la cárcel, pues qué bueno que ella también. También va a tener que pasar tiempo en la cárcel. También va a tener que pasar, crocs on, seis meses en la cárcel, mil dólares de multa y diez años del título de sex offender. A menos que sus abogados o algo así lleguen a retirar los cargos o a ver qué logran hacer. Pero, oye, pues qué bueno que sea igual para todos, ¿no? La verdad. Luego detienen a un ultraderechista francés que ya estaba a punto de empezar a hacer atentados en Francia con todo esto de las Olimpiadas. Qué bueno, gracias a Dios, gracias a las autoridades y todo lo lograron detener. Pero este es el caso de Gerald Darmanin, que es una persona de ultraderecha. Ultraderecha, como todo en la vida, el ultra no está bien. El exceso de nada es bueno, ni el exceso del agua, ni el exceso de respirar. Cualquier cosa en exceso es malo. Y la ultraderecha, así como la ultraizquierda, no son buenas. Por el mismo nombre lo dice, es ultra, es extra, es te estás pasando. Pero bueno, así como las personas de ultraizquierda son las personas que no quieren policía y que ven a un policía y le avientan fuego y así, las personas de ultraderecha son las personas que prácticamente creen en que las personas blancas son las únicas que valen y que son súper racistas y, bueno, tienen ideales bastante locos. Entonces esta persona estaba planeando atacar a personas, no sé si a competidores o asistentes, que estaban yendo a Francia porque ahorita, pues ten en cuenta que estamos a nada, a una semana de que empiecen las Olimpiadas. Si no es que, sí, no, ya falta poquito para que empiecen, creo que empiezan al 26. Entonces esta persona estaba planeando hacer algo muy fuerte. Ya tenía armas, ya tenía todo y al final, pues bueno, lo lograron detener. Qué bueno, pero también esto ha pasado muchas veces en las que una persona que es detenida por ciertas cosas del gobierno, a la mera hora resulta que era una persona buena que iba a hacer algo, pero el gobierno y los medios de comunicación lo toman como que, ah, era una persona que iba a hacer un atentado. Cuando a la mera hora, igual y no, igual y realmente una persona que sí iba a hacer algo, que estaba a punto de revelar cosas de corrupción del gobierno por todo esto de Francia, lo que sea, y el gobierno lo agarra, lo mete a la cárcel y dicen, ah, es una persona que iba a hacer un atentado. Para que todo el mundo diga, ah, qué bueno que lo metieron a la cárcel y a la mera hora igual y no. Digo, igual no es el caso de esta persona, pero ha pasado. Yo ahí la dejo. Luego, normalmente no cubro noticias de rupturas amorosas o cosas así, pero hay una noticia bastante triste y es que Hilo Juan y Masi, una pareja muy querida que llevaban más de 7 años juntos, en internet y que, bueno, era una como típico Goals, ¿no? O sea, esas parejas que dices, ah, ojalá tener una pareja como ellos. Acaban de terminar y terminaron por una razón que la verdad es que es bastante triste y es que es por distancia. Al parecer, bueno, ellos se conocieron en Málaga, ahí es donde estaba Hilo Juan y ella, y pues empezaron a crecer con sus carreras y todo. Y ella se quiere ir para Madrid, mientras él, pues la verdad es que no, no le gusta Madrid. Dice que no es por odio a Madrid ni nada. O sea, él lo que dice es, yo en Málaga tengo mi familia, mis amigos y me costaba mucho separarme de ese entorno. Entonces, eso es lo que él decidió, mientras que ella quiso seguir sus sueños y quiso seguirse a Madrid y todo. Madrid, por cierto, es una ciudad muy bonita. Y pues, literalmente por eso se terminaron separando. Y, o sea, no me quiero meter mucho en el tema de su relación como tal, porque pues al final de cuentas, no lo sé, hay mucha gente comentando que no fue por eso, que fue por otras razones y que nada más lo hacen para quedar bien, etc. Pero la verdad es que sí ha de ser muy frustrante encontrar una persona que consideres el amor de tu vida, que digas, esta es la persona para mí, y que por una estupidez como, te digo, que porque la familia no se lleva o que porque el país o que por una estupidez como burocrática no puedas tener una relación con esa persona. La verdad es algo bastante triste y pues, pues no sé, no sé si han sentido alguna vez una ruptura así o una frustración así amorosa, pero bueno, a veces pasa y pues nada, simplemente quería decirles eso. Realmente no hay mucho chisme que les quiera contar, solamente eso se están separando y bueno, es una de las relaciones más famosas de internet. Y pues bueno, este noticiero lo quise hacer cortito porque me voy en un par de horas a Ciudad de México, me tengo que ir a, bueno, a unos trámites legales, entonces me tengo que ir ya, pero les quería decir que mañana voy a grabar normal, news y todo, y en la tarde voy a hacer un directo, pues platicando con ustedes, reaccionando a ver qué hacemos, si jugamos buscaminas, si platicamos o lo que sea. Va a ser en multistream, así que me vas a poder ver en Twitch, en YouTube, en Kik, en TikTok, en todos lados, así que allá veremos más y el que tenga más apoyo, pues va a ser la plataforma que se quede. Si la mayoría de las personas me ven en TikTok, pues me sigo en TikTok, si la mayoría de las personas me ven en Kik, pues en Kik, así que la plataforma que a ti más te guste, pues ve a verme ahí y nada, nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado este y adiós, bye.